Miau En días de la semana, en horas calculadas Pizamos la bandera, un grupo de pilatas Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos Hoteles alejados, lugares sin testigos Nos sacamos el anillo carcelero ¡Viva el anillo carcelero! ¡Somos los piratas! Nos gusta la aventura, las noches de bailanta ¡Somos los piratas! Toda una vida fiel ¡Algatoria a las trampas! ¡Algatoria a las trampas! Un viaje de negocios, roñones del trabajo Problemas con el auto, el buque del pirata Patines y levantes, programas todo el día Una jeta secreta, con una bebida No tenemos vacaciones y feriados ¡Eremio del pirata es muy sacrificado! ¡Y dice la hecha! ¡Somos los piratas! Amigos de la noche, los giratos y la trampa ¡Somos los piratas! ¡Después del camarero! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Nos vamos para el sauna! ¡Nos vamos para el sauna! ¡Y las gatitas se empiezan así a bailar! ¡Nos vamos para el sauna! Solo piratas Solo piratas Música Miro hacia atrás como el viento se va, pero vuelve Veo que el sol me sonríe y el pasto es más verde Desde que todo terminó me siento cada vez mejor Fue tanto el tiempo que pasó y el fuego se apagó Que un día el techo se arrancó Te di mi corazón y lo perdiste Me lastimaste cuando te mentiste Y arriba el cielo, que lindo el cielo Y abajo el mar, que lindo el mar Y los arcángeles me vienen a buscar ¡Gracias! No puedo creer cómo pude ser tan inocente Me enamoré y me enrojaste como una serpiente Desde que todo terminó Me siento cada vez mejor Fue tanto el tiempo que pasó y el fuego se apagó Y un día el techo se arrancó ¡Gracias! 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 Esta canción se la dedico a mi mujer, Alejandra, que anda por ahí, no la veo. El héroe García López, en la guitarra. ¡Oh, oh, oh! Señor. ¡Oh, oh! Me vi llegar de brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso. Me tiraste el pingüino, me tiraste el zifón y estallaron los vidrios de mi corazón. Me vi bailar, brillando con tu ausencia, sin sentir piedad. Chocando por las mesas te burlaste de todos, te reíste de mí y tus amigos se escaparon de vos. Y a mí me volvió loco tu forma de ser. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Me volvió loco tu forma de ser, tu egoísmo y tu soledad. Son joyas en el barro de la mediocridad, son joyas en el barro de la mediocridad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.